La anciana Hubbard La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta, cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo, cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero, cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprarle una peluca, cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos, cuando regresó él leía las noticias La anciana Hubbard fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar, ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias Me duele mucho, bu, 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 bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre, uh, uh Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá A revisar los Búbú, Búbú Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos ¡La, la, 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 la El Bebé 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 Carros se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también El viejo Raycoul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín Tenía él, no hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Raycoul y sus tres violinistas El viejo Raycoul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Raycoul y sus tres violinistas Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Muy buenas noches Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squick, squick, squick por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty muy fuerte cayó Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Dudul Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul grande 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 Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 el ratón sube al reloj, el reloj marcó tres y el ratón bajó jicoridicoridoc jicoridicoridoc el ratón sube al reloj, el reloj marcó cuatro y el ratón bajó jicoridicoridoc jicoridicoridoc el ratón sube al reloj, el reloj marcó cinco y el ratón bajó jicoridicoridoc ¡Gracias a peoples de California! Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Llévalos calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba, y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo